Bueno, ahorita tu historia, porque sin duda es una gran inspiración para mí. Y bueno, me presento rápidamente, como ya lo dijo Gael, me llamo María Fernanda González, tengo 22 años y vivo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Soy recién egresada en la licenciatura de negocios internacionales y como todos, en cuanto acabe, pues me puse a buscar trabajo, pero ya sabemos cómo están ahorita las cosas allá afuera de difíciles, complicadas, muchas preocupación. Y bueno, en busca de una oportunidad real y sólida, me topé con Flash, gracias a que mi papá me compartió la información de unos de sus amigos y sin duda quedé fascinada, enamorada. Dije, esto es lo que yo estaba buscando y como lo pudieron ver en el video, sin duda puedes manejar tus horarios, los ingresos que tú quieres, pero lo más importante, como también ya lo mencionó Gael, es que vas a estar ganando de servicios por los que todos ya están pagando y usan día con día y tal y como lo vimos a pesar de esta pandemia, todos los seguimos pagando y utilizando. Y bueno, ahorita vas a escuchar de Flash, una compañía de ACN, American Communication Network, por sus siglas en inglés, y como ya lo mencioné, es la primer compañía que te premia por compartir, así es, compartir algo que día con día hacemos y nada más y nada menos que compartir sus servicios esenciales. Formamos parte de las principales asociaciones de distribución y venta directa en el mundo y contamos con grandes premios y reconocimientos. En la parte inferior de sus pantallas pueden observar algunos de ellos. Y déjame comentarte que la revista IN500, a los cinco años de haber arrancado la compañía, ya nos estaban posicionando en el número 22 y desde ahí la compañía ha tenido resultados impresionantes. Y nuestra misión es empoderar a personas comunes y corrientes como tú y como yo para ofrecernos la oportunidad de generar ingresos de la misma forma o hasta mejor que como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales que hoy en día ya conocemos y que pagamos sin duda. Y bueno, nuestra compañía ya tiene unos varios años de experiencia, nada más y nada menos que 27, operamos desde 1993, estamos presentes ya en 27 países, cuatro continentes. Hace, bueno, en los últimos cinco años facturamos más de 4 billones de dólares, lo cual nos ha permitido adquirir millones de clientes y gracias a esto nos ha permitido posicionarnos en la compañía número uno de distribución directa en el mundo, así como lo escuchan, la número uno, no la dos, no la tres, la uno. Y ahorita en sus pantallas están viendo nuestra sede principal que se encuentra en Carolina del Norte y en la parte inferior pueden ver nuestras otras sedes ubicadas estratégicamente en los cuatro continentes en los que nos encontramos ubicados, operando, con un gran equipo de trabajo, capacitado para poder brindar los mejores servicios día con día a todos nuestros clientes. Y ahora déjenme contarles de nuestro modelo de negocio, de seguro se estarán preguntando por qué si ya llevan 27 años de experiencia, por qué nunca había escuchado de Flash. Bueno, lo que pasa es que nuestra empresa no usa la publicidad tradicional, nosotros no te vamos a estar bombardeando en la televisión, en el radio con telemarketing, en tu correo electrónico, para nada. Aquí lo que pasa es que la publicidad que usamos y es la mejor en el mundo eres tú, es decir, que de boca en boca nos damos a conocer y a esto nosotros lo conocemos como marketing de relaciones. Y los servicios esenciales de los que ya estuvimos hablando, que ya comenté que pagamos día con día, actualmente en Latinoamérica contamos con la telefonía móvil, en Perú, Colombia y México, que es nuestro servicio estrella, Flash Mobile. En Colombia tenemos televisión satelital con nuestro socio Direct TV, en Colombia también y en México con internet de alta velocidad con nuestro socio Retemex, y además aquí en México también contamos con seguridad, servicio de seguridad, perdón, con nuestro socio ADT. Y en otros países y regiones contamos con teléfono para el hogar, electricidad y gas y procesamiento de pagos. ¡Guau! En cuanto yo vi esto dije, es increíble todo lo que ofrecen. Y déjame contarte que a partir del primer trimestre del próximo año, vamos a contar con nuestra grandiosa asociación con Total Play. Aquí en México es muy conocido y en cuanto yo vi esto dije, es increíble, Total Play, yo ya voy, es decir, Total Play va a ser mi socio y también puede ser tu socio. Es algo increíble porque esto nos va a permitir poder llegar a millones y millones de clientes. Y también en Estados Unidos los servicios para el hogar y empresas con los que contamos son el celular, internet, paquete, triple play, televisión, gas y luz, seguridad y automatización, proceso de pagos y protección de identidad. Y de igual forma en la parte inferior podrán ver todos los socios con los que, bueno, algunos de nuestros socios con los que contamos. Y de seguro ya conocen a varios porque son muy conocidos como AT&T, DISH. Y bueno, continuando con lo anterior, quiero que presten mucha atención a esta diapositiva porque ahí pueden observar a algunos de nuestros socios con los que contamos. Lo cual a mí, en cuanto vi esta diapositiva, me dio muchísima confianza porque dije, yo conozco a, tal vez no a la mayoría porque gran parte son de otros de Europa, pero sí pueden observar muchos que son muy conocidos como AT&T, DISH, ADT, DirecTV, Sky. Y bueno, esto pasa porque gracias al músculo financiero con el que cuenta nuestra compañía, nos ha permitido asociarnos con más y más empresas de un alto nivel. Y esto nos permite brindar mejor calidad a nuestros servicios. Y además, déjame contarte que tenemos un plan de referidos, B por 5 para el caso de México y Colombia y el B por 7 para el caso de Perú. ¿Y en qué consiste? Básicamente tú, por recomendarnos, referirnos con tus familiares, amigos o conocidos, para que también se cambien a Flash Mobile, tú al hacer eso simplemente ya estás, vas a tener la oportunidad de tener tu servicio móvil gratis, así como lo escuchaste, gratis. ¿A quién no le gusta lo gratis? Entonces, somos los únicos en el mercado que ofrecemos esto y es algo impresionante porque gracias a que nuestra compañía no invierte en publicidad, se lo recompensa a nuestros clientes con este programa. Y algo que totalmente me robó el corazón y en cuanto yo lo escuché dije, simplemente tengo que formar parte de esto por esto, es porque contamos con una alianza con los bancos de alimentos de México, Colombia y Perú, lo cual nos permite que cada vez que tú hagas una recarga para tu celular, ya estás ayudando a que niños, miles de niños tengan un plato de comida en sus mesas, lo cual a mí me parece algo digno de aplaudirle a nuestra compañía y es algo hermoso que no puedo explicar porque yo con mi equipo de trabajo ya estamos dándole de comer a 23 niños y es algo precioso saber que ya estamos poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, ahora ya nada más para finalizar. Por mi parte te voy a comentar cuáles son las dos maneras con las que tú puedes comenzar con nosotros. La primera es haciéndote cliente de cualquiera de nuestros servicios que ya te comenté anteriormente, pero en específico de nuestro servicio de telefonía celular, tú vas a poder conservar tu mismo número telefónico, vas a poder recargar tu teléfono en más de 100 mil puntos, contamos con tarifas altamente, perdón, competitivas en el mercado y además vas a poder tener tu servicio gratis gracias al programa de referidos que ya te conté y además vas a estar alimentando a que muchos niños tengan de comer. Y la otra opción es como Brand Leader, esto quiere decir que tú vas a poder generar ingresos cada vez que una persona pague cualquiera de sus servicios esenciales y al principio podrán ser 10, 100, 1000 y después van a ser cientos y cientos y cientos de personas. Es algo increíble de verdad y a mí me parece lo más inteligente. Pero bueno, sin más, ahora los quiero dejar con una chica que aún no tengo el gusto de conocer tampoco, pero sin duda está teniendo unos resultados impresionantes. Ella vive en Zamora, Michoacán, cuenta con todos los resultados y lo mejor es que le encanta ayudar a los demás. Los dejo con Kenia Hernández. Ok, ¿sí me escuchan ahí? Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Kenia Estefanía Hernández Torres, yo tengo 21 años de edad, yo me encuentro en la bella ciudad de Zamora, Michoacán y yo ingresé a esta empresa hace dos años. La verdad, doy gracias a Dios porque nos presentaron esta oportunidad y lo mejor de todo es que se la presentaron a mi mamá ahora sí que en el mejor momento posible. Nosotras, ¿por qué decidimos entrar? Ya que nosotras trabajamos realmente en equipo, nosotros decidimos entrar porque cuando falleció mi papá pues trajo un giro totalmente muy diferente. Nosotras de estar estudiando en colegios, poder comer, ahora sí que como quien dice las seis comidas del día o las tres comidas del día, a veces nosotras no teníamos ni para comer. Yo recuerdo que a veces por vergüenza, no le decía a mi mamá, ay, se me antoja, no sé, un espagueti por así decirlo. Yo iba con la vecina que era su comadre y yo le hacía la cara de perrito porque así me dice, ¿recuerdas cuando venías a hacerme la cara de perrito? Y digo, sí. Y yo le decía, se me antoja un espagueti, comadre. Y ya ella me la hacía. Entonces, sí, realmente toda nuestra vida cambió. Gracias a Dios, pues esta oportunidad llegó en el mejor momento. No digo que estemos todavía así súper excelentes, pero al menos ya no tenemos ese, esa, esta hambre de ver a las personas mientras comen y nosotros quedarnos con las ganas de comer, ¿ok? Ahora yo les voy a platicar sobre el plan de compensación que tenemos en esta maravillosa empresa. Nosotros tenemos tres formas de ganar y ¿cuáles son? ¿Le podrían cambiar a la siguiente, por favor? Nosotros tenemos tres formas de ganar, pero ¿cómo te haces socio de la empresa? Realmente es muy sencillo. Estamos de acuerdo que en todo lo que vayas a emprender, tienes que invertir, ya sea un puesto de papas, que es muy conocido aquí en Zamora, hasta una tienda de ropa y lo que tú quieras. En todo tenemos que invertir. Entonces, la inversión que vamos a hacer aquí realmente es ridícula, ya que a veces un teléfono cuesta más que lo que vamos a invertir aquí. ¿Pero qué obtienes tú con esta inversión? Vas a obtener un negocio en línea en 27 países. Atención a clientes, sistema de seguimiento y reporte, que es muy importante. Y asociaciones con aliados estratégicos en todo el mundo. ¿Y cuánto sale esto? En México son 7,391 pesos, ya con todo y envío. En Colombia son 975 mil pesos colombianos. Y en Perú son 995 soles. Pero realmente, fíjate todo lo que te estamos platicando aquí. Para que tú tengas un negocio de estos, tendrías que ser multimillonario. Y realmente ninguna empresa te ofrece esto. Ahora, ¿cómo nos paga la empresa? Nosotros tenemos tres maneras de ganar. ¿Cuál es la primera de todos tus clientes? Que es el ingreso residual personal. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Tú conocerás a 50 personas que usan y pagan el servicio celular? Yo digo que sí, todo el mundo conoce más de 50 personas. Pero vamos a hacer un ejemplo hipotético de 50 personas. Que todas esas 50 personas usaran un plan de nosotros de 200 pesos. Le estaré saturando a la empresa 10 mil pesos. Y como tú te vas a estar ganando el 10% son mil pesos mes a mes que van a caer en tu cuenta de banco. Yo digo, ¿mil pesos es mucho o poco? Y aquí viene por qué es mucho para mí. Porque el trabajo lo haces una sola vez y la empresa te sigue pagando mes con mes. Y allá afuera trabajamos el 40, 40, 40. Trabajas 40 horas por 40 años por el 40% de jubilación. Y hoy en día la jubilación pues ya no existe. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? Los clientes de tu equipo que es el ingreso residual adicional donde tú puedes ganar hasta un 6%. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo hipotético de cómo puedes ganar este. Y la tercera son los bonos CAPS que son los bonos por adquisición de clientes. Ok, vamos a hacer el ejemplo número 2 que es el ingreso residual adicional donde tú puedes ganar hasta el 6%. ¿Qué es lo que dice la empresa? Vamos a hacer un ejemplo hipotético. ¿Dónde estás tú y vas a hacer 40 clientes? Yo en el primero te dije 50. Pero aquí te estoy diciendo, haz 40 clientes y tú vas a generar el 10% del residual. ¿Y qué es lo que dice? Ve allá afuera y busca a dos líderes, a dos personas que realmente quieran salir adelante. No porque ahorita esté el cambio climático o esté buenísima la novela o X o Y. Diga, no, es que no, no puedo. O sea, la gente que se está rascando la barriga y piense que ya con eso va a ganar dinero. No, aquí estamos buscando a dos líderes, dos personas que realmente quieran salir adelante, cada uno haciendo 40 clientes. No te estamos diciendo 100, 200, no. Cada uno haciendo 40 clientes. Entonces, tú vas a estar creciendo tu organización en siete niveles donde vas a tener 255 brand leaders. Vas a tener un total de 10,200 clientes y el porcentaje que tú estás viendo a continuación es el 6%. Que esto te va a dar un total a ganar mes a mes 82,800 pesos. Nada más de telefonía. No te estamos hablando de todos los grandes servicios que te habló Fernanda. Nada más de telefonía. Ya te estamos diciendo que en el ejemplo número es que todo lo que haga tu equipo puedes ganar 82,800 pesos. Pero supongamos que tu equipo no hace el 100%, hace el 50%. 2,091 dólares que serían aproximadamente como 40,000 pesos aproximadamente. Son buenísimos porque allá afuera nadie los gana. Ahora, supongamos que tampoco tu equipo hace el 50%, hace el 25% del esfuerzo. 20,000 pesos mes a mes. ¿Te ayudarían hoy en día? Entonces, realmente ve la magnitud del negocio de la que te estamos hablando el día de hoy. Y vamos con la tercera forma de ganar que son los bonos de adquisición por clientes que son los bonos CAPS. Cuando tú ingresas eres un brand leader. ¿Cuál es nuestra primera meta? Hacerte QVL. Es la primera posición que realmente todos hacemos fiesta cuando llegamos a esa. ¿Cómo te haces QVL haciendo 8 puntos? Son 4 clientes portados de 200 pesos. ¿Conocerás a 4 personas que usen y pagan el servicio celular? Ahora, después de eso, siguen las siguientes posiciones. ETT, LTT, LTC, RBP y SVP. No te preocupes si al inicio no entiendes estas siglas. Yo te digo de una vez que al año no las entendía. Así que no te preocupes. Estamos en la misma sintonía. Ahora, el ETT, cuando ayuda a una persona que se haga QVL, en México se gana un bono de 300 pesos. Pero supongamos que tú ayudas en una semana a 10 personas a calificarse como QVL. Serían 3,000 pesos. Un viernes, ya que esto lo paga cada fin de semana. Cuando tú ayudas a tus líderes a hacerse QVL. Son 3,000 pesos. Ahora, en Colombia te ganas 45,000 pesos colombianos y en Perú, 45 soles. Suena súper interesante, la verdad. Ahora, nos vamos al ETL. Cada vez que tú ayudas a alguien de tu equipo a hacerse QVL, 800 pesos. Ahora, toda la posición con la que todos estamos queriendo llegar porque realmente empieza la verdadera libertad financiera es al TC. Porque cada vez que tú ayudas a una persona a hacerse QVL, te ganas 2,300 pesos. Imagina que tu organización ayuda a 10 personas a calificarse. 23,000 pesos un viernes, como te querían el día de hoy. Y del TC al SBP, los top productores se ganan viajes, todo pagado para dos personas por parte de la empresa. Realmente, los viajes que se vienen en el año que entra están espectaculares. Uno es Ash Care, todo pagado. El año pasado, uno de nuestros vicepresidentes nos enseñó realmente el lugar donde los lleva la empresa. Y digo, wow, realmente yo ya me veo estando ahí. Ahora, todo esto no lo conseguimos nosotros de la noche a la mañana. Tenemos formación y asistencia todos los días. Tenemos capacitaciones locales, eventos nacionales, entrenamientos en línea y equipo de soporte de la compañía. Es tu propio negocio, pero nunca vas a estar solo. Realmente aquí todos nos cobijamos como una familia. Algo que a mí me encanta es que somos el único equipo que cuenta con la universidad de negocios. Ahora, tenemos entrenamiento semanal todos los sábados. Le puedes tomar foto o captura a la pantalla para que este sábado, bueno, todos los sábados, nos estés acompañando y escuches realmente la oportunidad de todos los que están teniendo éxito en esta empresa. Ahora, esto no sería posible si no fuera por las historias de éxito, porque todo el mundo puede decir, ah, sí, Kenio puede decir esto, o Gael puede decir aquello, o Fernanda esto. Pero realmente hay personas que tú puedes investigar y que realmente te puedes dar cuenta la vida que ellos tienen. A mí la que me gusta mucho es de Manuel Valderraín, un joven de 23 años que hoy en día puede decir, tengo segura mi familia. ¿Cuántas personas conoces tú que pueden afirmar esto? Realmente hoy en día ninguna. Y hoy tengo el privilegio realmente, porque yo todavía no conozco a este joven que está en Chapala, Jalisco. Él se llama Abraham Estrada. Él tiene 24 años, está teniendo muchísimo éxito. No lleva ni siquiera 30 días en la empresa y realmente la está rompiendo, como no tienen una idea. Y pues les presento a Abraham Estrada. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, excelente. Bueno, ¿qué tal? Como lo dijo Kenia, bueno, mi nombre es Abraham Estrada, tengo ya 24 años, soy de Chapala, Jalisco, México, y estoy encantado de hoy estar aquí con ustedes. Bueno, les platico. Anteriormente, yo tenía un empleo, como todos, y la verdad es que desde que llegó la pandemia, en este 2020, lo perdí. Ya después de seis años de estar trabajando ahí, perdí mi empleo. Pero afortunadamente, gracias a que conocí a Jerry y a nuestro vicepresidente, Omar Ahumada, bueno, me invitaron ellos a una presentación como la que tú estás ahorita. Y bueno, la verdad es que no, no entendía al principio, pero me llamó mucho la atención que me quedé con eso. Imaginar ganar dinero de servicios que pues todos utilizamos y que no podemos vivir sin ellos. Entonces, la verdad es que no dudé absolutamente nada en entrar. Y actualmente, sí, estoy iniciando en este negocio, estoy formando ya un equipo, estamos alimentando apenas a ya a más de 20 niños. La verdad es que estoy muy encantado de permanecer aquí en esta gran oportunidad que es Flash Servicio. Así que sin nada, pues te dejo, Kenia. Adelante. Y muchas gracias, Abraham. Realmente me encanta tu testimonio porque tengo entendido que en Chapala nada más son dos chavos que están haciendo este gran proyecto y digo, bueno, a ustedes les está tocando ahora sí que ser los pioneros en Chapala y qué genial que le estén haciendo a ustedes. Y yo les recomiendo que a todos ustedes que nos están viendo por primera vez le tomen una captura de pantalla aquí a las personas que están viendo enfrente, investiguenlas. Yo siempre les digo a mí no me crean, investiguenlas y verán la vida increíble que ellos tienen hoy en día. Ahora hoy en día en México tenemos excelentes bonos de arranque rápido ya que México está de fiesta por el relanzamiento que hubo el mes pasado donde los bonos realmente están para que te explote la cabeza si tú eres como la socia que acabamos de firmar que ahorita me encuentro en su casa y me prestó su computadora. Dice que tiene una semana sin dormir. Le digo, sí, esas son de las mías. Bueno, en Colombia te puedes ganar más de 15 mil pesos colombianos. En México, como les digo, son excelentes bonos, son 646 mil pesos mexicanos que te puedes ganar en bonos de arranque rápido. Y en Perú son 15 mil 600 soles. Sí, aquí en México, todos los que están de México, sí, son 646 mil pesos. No están soñando. Y todo lo que están viendo enfrente son los estados que nosotros llenamos. Aquí pueden ver a mucha gente feliz. No es que nos paguen por sonreír, realmente no, sino que realmente nos encanta hacer lo que hacemos, nos encanta ayudar. Y vienen más servicios, vienen más países. Entonces, realmente, ¿dónde quieres estar tú? Y algo que a mí me encanta es que la compañía lo va a hacer contigo, sin ti y a pesar de ti, es mejor que lo haga contigo. Ahora estamos en la etapa de expansión para Latinoamérica. Nada más tenemos México, Colombia y en la primera fase tenemos a Perú, pero se viene Chile, Argentina, se viene Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala. Y a mí el que yo sí digo, ya quiero que sea, es el de Brasil, porque realmente yo sí me veo por allá en Brasil. No sé cuántos más estén anotados para irnos a Brasil, pero realmente ve lo que tiene esta empresa para ti. No nada más el negocio lo vas a hacer en donde tú te encuentras, sino en todo el mundo lo puedes hacer. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros siempre nos encontramos con tres personas. La número tres es aquella que dice, ¿sabes qué? No me interesa hacer el negocio, nada más quiero ahorrar en mis servicios y ayudar. Perfecto, muchas gracias. Puedes comunicarte con la persona que te invitó. La número dos es aquella que dice, ¿sabes qué? Quiero más información. Le puedes tomar una captura o foto a las páginas que estás viendo aquí enseguida. Y la persona número uno es la que es como yo, que yo le dije a mi líder en ese tiempo, le dije, ¿sabes qué? No te entendí nada, pero quiero ser como tú. ¿Qué hago para estar como tú? Y a la semana de haber firmado me pasó al frente y lloré. Así que para que vean lo que es acá nuestro líder, Gerardo. Entonces, ¿en cuál te encuentras tú? Eres la número tres, la número dos o la número uno. Ahora empieza ahora, no lo sigas pensando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Activar tu sitio web personalizado, asiste al próximo entrenamiento, conviértete en tu primer cliente y luego, luego haz TQBL, despierta interés y filtra todos tus contactos, organiza tu primera presentación privada y construye tu equipo y aumenta a tus clientes todos los días. ¿Ok? Eso sería todo por nuestra parte. Y recuerda que Flash eres tú, somos todos. Muchas gracias. Excelente presentación, Kenny. Me encanta. Déjenme abrir mi cámara y poner aquí para que no se vaya a viciar el audio. Estoy con monitor y con teléfono escuchándolos. La verdad, felicidades, Alex, Fernanda, Kenny. Habrá gran trabajo. Los jóvenes están poniendo un ejemplo espectacular. Estoy muy orgulloso porque los cuatro están en mi equipo. Entonces, es una bendición estar trabajando con ustedes. Lo hicieron muy bien. Me encantaría tener su edad, arrancar un negocio como este a su edad. Bueno, qué maravilloso. Así es que no me queda más que felicitarlos. Y a ti que nos escuchaste hoy por primera vez, déjame decirte que puedes tomar hoy la acción de sumarte a un negocio real, legal y en total expansión. Piensa nada más esto. ¿Algún día durante la pandemia dejaste de usar tu teléfono, el internet, la luz, televisión? Sé que la respuesta es no. Ahora imagínate estar ganando cada vez que tú uses eso y las demás personas lo usen. Es la gran oportunidad que tienes. Estamos en total expansión y estamos buscando líderes, personas que se sumen a esa expansión y armar un imperio en los siguientes 5, 10, 15 años, donde estaremos presentes en toda Latinoamérica con más de 750 millones de usuarios que están esperando que tú lo invites. Así es que si es eso, felicidades. Y el día de mañana, pídele a la persona que te invitó a esta presentación que te mande la liga de un evento que tenemos a nivel internacional a las 10 de la mañana. Conéctate para que te des cuenta del tamaño, de calidad de compañía y de expansión que tenemos y de la cual tú puedes formar parte. Así es que sin más, les agradeceré a todos los que participamos. Enciendan sus cámaras. Vamos a tomar fotografía, que es una costumbre que tenemos en este equipo. Nos encantan las fotos. Así es que enciendan sus cámaras todos, por favor. Gracias, gracias, gracias. Faltan unas cuantas. Faltan más. Esperamos que enciendan sus cámaras para que no digan que no les avisamos. Voy a prender aquí la luz, a ver si me alumbró un poquito más. Sí, me alumbró más. Miren, aquí está una luz. Listo, listo, listo. Bueno, pues sin más, vamos a fotografiarnos sonriendo. Recuerden que Flash eres tú y somos todos. Y felicidades a mi nueva socia. Ya la vi, María Luisa. Vamos con todo. Ahí está con Kenny. Que tengan bonita noche. Dios les bendiga.